Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Muy bienvenidos a este nuevo podcast de Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Hoy estamos así con la lengua medio atrabada, pero vamos a andar bien, para tu piel colaborativa. Espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy un capítulo muy especial, en el cual vamos a compartir con todo el equipo TG Redes estas experiencias, esta metodología, todo lo que tiene que ver con lo que realmente podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, inclusive en trabajo colaborativo, pero básicamente a partir de nuestra colaboración como equipo, y realmente es un placer poder contar acá con todos ellos. Así que voy a nombrarlos muy rápidamente a cada uno, así que si quieren un hola, qué tal, cómo están, cómo llegan, a modo de una palabra de bienvenida. Hola Cristian, Figueroa, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Aquí feliz de estar en esta piel colaborativa. Gracias Mariano. Gracias. Elena, Ascensa, ¿cómo anda? Hola, querido Mariano, ¿todo bien por acá? Contenta que está el equipo entero hoy. Excelente. Paz Papik, ¿cómo le va? Hola Mariano, aquí súper contenta de estar participando, pues, con las orejas bien abiertas para escucharnos. Qué gusto, qué gusto. Mónica Guerra, ¿cómo anda? Súper bien, Mariano, equipo, qué lindo juntarnos por acá y pues con la casa llena. Excelente. Carolina Verdugo Rojas, ¿cómo anda? Bien, contenta de poder estar en esta radio, en este play, en este juego también, con todos, compartiendo. Excelente. Y desde por allí, también, Maribel Estancio, ¿cómo anda? Bien, bien. Contento también de estar con ustedes hoy. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Tenemos también personas que nos están escuchando en este momento en vivo. Hoy es un capítulo especial, como habíamos dicho, es algo que nos permite poder comunicarnos desde todo el equipo, pero también desde lo que estamos haciendo, de lo que estamos generando, de lo que TG Redesplay está haciendo hoy en pos del cambio, de la transformación, de los agentes de cambio. Y en equipo también empezamos a ver dónde nos podríamos juntar, en qué lugar. A lo largo del año nos hemos juntado en distintos espacios, montaña, conventos, composteras, hemos estado en un templo de meditación, hemos estado en la Franja de Gaza, hemos estado por distintos lugares en donde nos imaginamos compartir, colaborar y por sobre todo conversar. Y hoy lo que queremos traer es, estamos en el océano de la colaboración, estamos en las aguas que nos permiten navegar con rumbo o sin rumbo, y eso vamos a verlo ahora. Así que decidimos en equipo estar en un barco, estar navegando a lo largo de esta temática que nos trae hoy como pie, como base de la conversación, y que tiene que ver con lo que son los espacios caórdicos, lo que son esos momentos en donde el caos y el orden empiezan a confluir, y cómo la colaboración puede ayudar en ello, y cómo desde TG Redesplay podemos realmente colaborar, valga la redundancia, a que esto suceda, a poder transitar entre el caos y el orden en forma continua. Bueno, y para esto, creo que Cristian nos puede, podemos empezar con Cristian como para conversar. La primera pregunta era, ok, navegamos, estamos en un barco, nos consideramos que estamos en un mundo caórdico o en un espacio caórdico. ¿Cómo podríamos definir entonces ese espacio caórdico, Cris? Justamente como un barco, donde el espacio, donde el ecosistema, obviamente el océano, el barco va cursando agua en el océano, si estamos hablando de un barco en que estamos obviamente en el mar, no en un río, o también podría darse en un río o en otras circunstancias. Y ahí tenemos dos alternativas, o el barco va a la deriva, que si entramos en el concepto caórdico diríamos que el barco está en el lado del caos, o el barco también podría ser arrastrado por otro barco más grande, porque a lo mejor ha perdido el rumbo, perdió sus capacidades como barco de sostenerse, de poder navegar, y podríamos decir que está al otro lado del caórdico, que es el orden absoluto, ¿vale? Cuando alguien te plantea de manera inflexible que esto es lo que se hace, ¿vale? En cambio, un barco caórdico es aquel que tiene la posibilidad de navegar hacia donde quiera, pero su caos está en esa creatividad de navegación, de definir su propio rumbo, pero al lado del orden estaría en tener un mapa de navegación, ¿vale? Antiguamente los barcos, como sabemos, en las épocas de Colón, etc., navegaban mirando las estrellas, mirando un poco cómo se daba esa navegación a través del sistema planetario, era el mapa que tenían en esa época, ahora, bueno, hay GPS, hay mapas, hay diferentes características, pero cuando hablamos del caórdico, podríamos tener esa relación de un barco, de un barco que navega, pero que navega con un mapa. Y lo mismo nosotros necesitamos, cuando estamos funcionando en espacios caórdicos, podemos tener esos dos extremos, cuando funcionamos con un equipo de personas, porque hablamos de organizaciones caórdicas, en el caos y en el orden tenemos esos dos extremos, organizaciones o equipos que pueden estar muy en el caos, que podría ser en la frase, bueno, cada uno interpreta el propósito y los roles a su manera, o podríamos estar en el orden absoluto, cuando hay una persona que marca el propósito y le dice al resto lo que tiene que hacer y los roles que tienen que asumir. En cambio, un equipo caórdico está como en la mitad, define algunas cosas en común, define un orden en común, que permita que nos entendamos, pero dejamos a que las personas se muevan de acuerdo a esos elementos comunes o base que hemos definido. Por ejemplo, en un equipo caórdico, podríamos decir que el propósito se co-crea, y eso significa que todos cantamos esa misma canción, y los roles emergen, y las funciones emergen en relación a cómo el equipo, cada uno se va posicionando y va conectando su espacio, pero también lo va comunicando y va generando acuerdo con otros y con otros. Por ahí podría estar el caórdico explicado desde esta lógica, Mariano. Buenísimo, Cris. Bueno, fuimos navegando y nos acercamos a un puerto muy cerquita de donde estábamos y se nos sumó al barco Silvia Mindreau. ¿Cómo anda Silvia? Está por allí, con una palabra de bienvenida, de check-in. Porque no nos puede hablar. Bien, subió, subió al barco, así que vamos a estar ahí seguros que en algún momento nos va a dar su palabra de bienvenida y de check-in sin ningún tipo de problemas. Bueno, me llama esto, en unos minutos me gustaría ver cómo lo aborda Egerredes, al espacio caórdico, pero lo primero que me surge es, si estamos en este espacio caórdico, algo que en algún punto yo llamo tener el orden mínimo necesario para que el caos fluya, ¿qué es lo que fluye en ese espacio caórdico? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuáles serían, de alguna manera, los pros? Y si tendría interés mencionar algún contra, ¿no? Pero lo positivo y lo negativo de ese espacio caórdico. Yo diría, si tomo un poquito la palabra, y ya se la voy pasando a las compañeras del equipo, Mariano, yo creo que hay dos cosas súper interesantes. Primero, cuando hablamos de caórdico, por ahí escuchábamos, yo alguna vez se lo escuché a una persona muy caórdica, que es Colto Sarachaga, y él decía que caórdico es lo mismo que caos organizado, y que en realidad tiene que ver con otro concepto que todo el mundo maneja, y que lo podemos encontrar en muchas publicaciones, que es la autogestión, ¿vale? Entonces, una de las características que nos invita el caórdico como metodología, como concepto, es que las personas nos autoorganicemos, ¿vale? Que no necesitemos necesariamente a alguien que nos venga, nos traiga un plan y nos diga lo que tenemos que hacer. O también que suceda que, bueno, como yo lo planteaba anteriormente, que como lo hacemos muy bien, cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es una característica. La segunda característica es que en los espacios autogestionados, o autoorganizados, o que se basan en este caos organizativo, las personas en general lo pasan muy bien. Es decir, si tenemos un indicador de que un equipo o una organización está en ese espacio caórdico, es que las personas están sonriendo, están riéndose, ¿vale? Están disfrutando, ¿vale? Bueno, yo diría que es el principal indicador dentro de alguna de las características, ¿vale? Y ahora se lo paso a otra compañera, no sé si es caro. Perfecto, ahí seguimos. Me encanta porque también ahí en el espacio caórdico es donde empieza a emerger la creatividad, la innovación, justamente por no estarse, digamos, cerrado a lo que sigue, ¿no? Bueno, puede ser caro, Elena. Elena me parece que viene. ¿Cómo aborda Elena este espacio caórdico? ¿Teje redes? ¿De qué manera ayuda a transitar este espacio caórdico? Bueno, a ver, yo creo que lo que decía Cris es fundamental, que tiene que ver con pasarla bien, ¿no? Y uno la pasa bien cuando es auténtico, cuando uno es como es, digamos, cuando uno logra aparecer tal cual es. Y el equipo, el contexto, lo deja, lo permite, lo potencia. Y creo que eso es lo que hacemos en Tejerredes. Es primero dejarnos aparecer. Las primeras reuniones que teníamos cuando formábamos el equipo y hablábamos de los roles, a veces ni siquiera nos conocíamos a nosotros mismos. O sea, capaz ni siquiera sabemos cuál es el rol que mejor nos sale en este equipo, ¿no? Porque a veces podemos ser distintos en los distintos equipos en los que estamos o con los distintos propósitos. Pero creo que una de las cosas más maravillosas que yo vivo en Tejerredes es tener la oportunidad de ser tal cual soy y de ver a mis compañeros emerger también tal cual son. Y ahí se genera esa magia de que cada uno da lo mejor que tiene, su potencial. Entonces, y conversamos muchísimo sobre eso. Pero capaz Caro tiene algo más para agregar. Seguro que Caro tiene algo más para agregar. Seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo lo lleva Tejerredes? ¿Cómo lo lleva Tejerredes? Sí, en esto de pasarlo bien, hay algo que es clave también, que es cómo nos relacionamos las personas. Porque lo primero, y de hecho dentro del equipo y en proyectos, lo primero que hacemos es identificarnos quiénes somos los que estamos y conocernos un poquito. Compartimos algunas historias, por lo tanto, en ese caórdico, también un punto súper clave es la conexión entre los que están habitando ese espacio. Para luego empezar a trabajar un poco o el proyecto o lo que se quiere abordar. Y desde ahí después, desde ese conocimiento, desde esa confianza, como decía Elena, el autoconocimiento, pero también el conocimiento entre nosotros, después también nos vamos atreviendo a dar ese paso del aparecer que también Elena invitaba. Excelente, gracias Caro. Marinel, ¿qué te emerge con esta pregunta de cómo lo aborda o cómo lo encaras con sus tecnologías Tejerredes? A ver, el dejar aparecer, el dar la oportunidad, el confiar en el equipo, este, ir descubriendo en ese hacer el potencial de cada quien, ¿no? Y eso puede hacerte sentir, que es un poco lo que me está pasando en este momento, un poco en caos, ¿no? Pero la confianza que se va construyendo cuando participas en la construcción del propósito, cuando formas parte de un equipo que va construyendo, te permite, te va generando esa confianza de tirarte en esas aguas, donde hay, donde puedes sentirte en un caos en algún momento, pero hay un orden, ¿no? Hay una metodología que está detrás, que te acompaña en el proceso, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Yo creo que la confianza es un elemento importante, la construcción de la confianza en el equipo. Gracias, Marinel. Mónica, me parece que tienes algo también ahí para agregar. Sí, Mariano, pues escuchándonos cómo lo vivimos en Tejerredes, a mí me gustaría unir la parte de cómo vivimos incluso la metodología Tejerredes, porque nosotros al tiempo que compartimos tanto la forma en que como co-creamos, vivimos el propósito, habitamos el caos, entramos en la parte creativa de los procesos que gestionamos, también estamos practicando lo que predicamos. Entonces, en ese escenario solemos entrar en conversaciones, solemos entrar en actuares en donde la creatividad es parte del trabajo que hacemos. Cuando damos este espacio del caos, hay un espacio para que las personas podamos manifestarnos en ese emerger en una forma de hacer más creativa, por un lado. Y esto va llevándonos a conectarnos como personas, conectándonos con ese lado que en Tejerredes lo llamamos el valor social, y que termina siendo como el elemento por el cual empezamos a establecer unos vínculos dentro de este caos y que constituyen la base con la cual vamos tejiendo. Es cierto que hay incertidumbre, es cierto que no se hace exactamente, planificamos detalle a detalle, pero la conexión social, el confiar los unos en los otros, empieza a generar un tejido que sostiene ese caos, ¿no? Tenemos también este rol de los articuladores, dentro de los valores, ya vamos a conversar más adelante todos los valores que hay. La parte de la confianza, la creatividad, va generando estructuras que, aunque para aquellos que venimos de estructuras un poquito más, tal vez, jerárquicas o tradicionales, aunque no lo crean, hay estructuras también en el caos y son estructuras más adaptadas a las personas. Hasta ahí me gustaría llegar y más bien paso la palabra a Mariano. Perfecto. Gracias Moni, gracias equipo. Realmente, a ver, me gusta porque lo que hemos pasado es de cómo individualmente vamos soltándonos y nos vamos adaptando a este caos para dejar aparecer, para vaciar de esas cosas por ahí más egoicas, para ir hacia un EROF, como siempre menciona TGRD, que nos ayude a colaborar y para poder transitar este caos. Lo que sí también dentro de la metodología de TGRD es que entendemos que hay emergentes que surgen. Algo de los valores, como ya me dio el gran pie Mónica recién. Paz, ¿por qué no nos contás un poco de estos emergentes? ¿Cuáles son esos valores emergentes que surgen a través de transitar lo caos hórbico? Claro, Mariano. Podemos ocupar un poquito, como ir contándolo, cómo nos vamos estructurando en TGRD a partir primero de estos grandes anillos. Primero está la comunidad, en donde lo que se hace es cultivar el valor social. La gente participa, las personas que son parte de la comunidad, participan de las charlas, participan de los Jams, asisten a conversaciones como estas, TGRD Play, y luego podemos ver un anillo que va como más al centro, en donde se cultiva lo que es el valor del conocimiento, y podríamos decir que ese anillo es la escuela. En la escuela hay 15 personas que hacen un viaje, estructurado en tres espacios, lo que son el mini lab, lo que es el play lab, lo que es el gran lab, en donde van estudiando, aprendiendo las metodologías, aprendiendo las tecnologías sociales, conversando entre ellos, descubriendo cosas. Y por último, en el anillo más chiquitito, el que está al centro, está el equipo motor, estamos todos nosotros los que estamos aquí conectados, cultivando, avanzando en lo que es el valor de uso, en donde se trabaja en torno a proyectos, en donde se tienen que cumplir ciertas tareas, donde hay roles, donde hay funciones. Es un equipo donde estamos más afiatados, hay más confianza, pero también hay quizás más estructura. Y eso mismo lo puedes ver ya en la escuela, esa confianza quizás no está tan, tan, tan asentada, no hay tanta regularidad, y por otro lado, eso mismo lo podéis ver en la comunidad, en donde quizás no hay tanta confianza, los lazos no son tan fuertes, pero hay mayor creatividad. No sé por ahí si alguien más quiere profundizar y aportar algo más. Mariano, te dejo la palabra. Gracias, Paz. Sí, me quedé un poco, me encanta lo de los tres círculos, y está claro cómo se divide, ¿no? El espacio que ahora lo tiene que ver mucho, entonces, por ese valor social que incluye a todos, si queremos en general, a una gran comunidad. La escuela también genera el conocimiento y la transmisión de lo que esté pasando en ese espacio caórico, como es el valor de conocimiento que se traspasa y que realmente genera espacios de cambio. Y el equipo que aplica el valor de uso, ¿no? Cómo hace la transferencia de todo este conocimiento, ya más puntual. Pero sí me parece ver cómo podemos crear, porque la verdad que están muy bien explicados los tres valores puntuales. Cómo podemos ver las capacidades personales que se cultivan en cada uno de estos lugares. O sea, qué se necesita para transitar el cárdico, entendiendo que podemos estar como más alejados de ese propósito o más cerca de ese propósito. Estar más alejados de la acción del día a día, que podría ser el del valor social en la comunidad, en donde eventualmente se les puede preguntar a esa comunidad cómo avanzar o su opinión o buscar la innovación, cuando la ejecución quizás esté más en el equipo, sin dejar de lado que la colaboración integra a todos los círculos. No sé si Silvia quieres avanzar, ahora que ya subiste al barco, se ve que te costó por ahí adaptarte a la marea. Pero si quieres contestarnos esta pregunta de cuáles son esas capacidades personales que cultivamos a lo largo de la colaboración en este espacio cárdico. Hola a todos. Hola Mariano, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ah, qué bueno. Bueno, lo primero yo creo que es a cultivar la calma en el caos. Creo que esa es una habilidad que se adquiere en el cuerpo y que tiene que ver con dos cosas, con el cuidado a uno mismo y con el cuidado a los otros. En el equipo se vive en el continuo y es un proceso de autoconocimiento y también de percepción de los demás. Entonces, no es una capacidad que tiene un check y ya queda. Es algo que en realidad se va moldeando en el tiempo. Uno adquiere más esa habilidad con el tiempo. La otra es también es como agudizar esa percepción del otro. Sin juzgamiento y más bien con aceptación y desde esta mirada que deja emerger. Gracias Silvia. Caro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, quería continuar lo que decía Silvia porque esa calma es sumamente importante y le agregaría el concepto también de reconocer el tiempo de macerar o de espera que requieren estos procesos que no son los mismos tiempos que en otras estructuras. Cambian los tiempos en que entendemos algunas cosas, en que iniciamos la acción de algunas cosas. Por lo tanto, esa calma sumada a paciencia, sumada a no apurarnos. Es como dedicarnos a sentir y activar otras partes de nosotros que no son las que usualmente estamos ocupando. Sí, complementando... ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, complementando lo que decía Silvi y Mariano, perdón, y Caro, yo creo que también acá es romper un pequeño paradigma dentro del caórdico porque siempre decimos el caos está muy relacionado con la creatividad, con la imaginación. Efectivamente hablábamos de pasarlo bien, de ser auténtico, de disfrutar, de movernos con soltura, flexibilidad, de, bueno, todo esto tiene ciertas características como la calma. El orden muchas veces lo entendemos como algo paso uno, paso dos, paso tres, o algo lineal que nos ponemos de acuerdo en qué hay que hacer. Y no necesariamente es eso desde la lógica que lo miramos desde TGRD. Recién hablábamos justamente de generar valor social o vincular, de generar valor de conocimiento, compartir experiencias, prácticas, y de generar valor de uso, de resultado, de utilidad o de cómo resolvemos los problemas. Y esto tiene que ver con que cuando estamos construyendo comunidad y de manera caórdica, efectivamente la parte más social, más del caos, la podemos entender desde una lógica diferente, pero por el otro lado, la del orden, hay que entenderla sistémicamente. Y esto es como una triple hélice para que la organización tenga sostenibilidad en el tiempo, en esa parte del orden, necesitamos generar actividades que generen ese valor social, así que las personas se vinculen, se reconozcan, se conecten, etc. Pero también está el valor, el valor de conocimiento, es decir, generar espacio para que compartamos prácticas, experiencias, saberes, etc. y el valor de uso, que miremos las incidencias, los problemas que están a nuestro alrededor, que están en la sociedad, y que nos invitan a ser creativos para buscar iniciativas o proyectos que apunten a movernos en esas incidencias, que nos coloca también el propósito por medio, porque para que el caórdico funcione, uno de los elementos claves que tenemos que tener dentro de todos los aspectos de la ecuación del caórdico también, es tener el propósito al centro, que lo mueve, que lo mueve como decimos, eso que estamos observando como problemáticas que nos ayudan a ponerle rumbo a este barco, a ese mapa de navegación. Por lo tanto, este orden es muy de mirada sistémica, de mirada de estar atentos, pero no a nivel individual, sino que a nivel de grupo y colectivo. Yo creo que desde TGRD, a propósito de que estamos hablando desde la experiencia, tratamos de tener esa mirada en 360, de ir, volver, de volver, de ir, etc., y de estar mirando cómo nos estamos conectando, cómo nos estamos vinculando, cómo nos traspasamos aprendizajes, sistematizamos cosas para trasladarlo a otro, no solamente a nosotros internamente, pero también hacernos cargo de poner nuestro propósito que tiene que ver con promover el trabajo en regla de colaboración, pero sobre todo en aquellos puntos, y últimamente lo hemos estado poniendo con mucha fuerza, las incidencias organizacionales que vemos en general en la sociedad. Esas incidencias que tienen que ver con la jerarquía, las opresiones que aparecen, que tienen que ver con el ejercicio de la voz de mando que hacen ciertas personas con otras, que tienen que ver con pasar a llevar a algunas personas más allá de su, de su, de elocionar sus propios derechos como persona, etc. Y ahí es donde nosotros ponemos herramientas, ponemos foco en este caórdico para poder, para poder dar un contexto más, un contexto organizacional más sostenible. Es complejo lo que contamos, pero cuando lo vivimos y lo vivimos en la escuela y lo vivimos en el equipo Tejerra y lo vivimos en los proyectos que hacemos, deja de ser algo intangible para transformarse en algo que es necesario para poder caminar junto y para poder estar en red y colaborar. Gracias Cris y la verdad que me das pie, o sea, nosotros lo que tenemos como equipo y acá me pongo un poquito del otro lado también es que vivimos todo esto, o sea, no es que aprendimos una metodología o una tecnología social y tratamos de aplicarla, sino que la vivimos en el equipo en el día a día, con la comunidad, con la escuela, con nosotros como equipo en el valor de uso y demás. Ahora, cuando esto lo tenemos que pasar hacia afuera y es bien lo que mencionaste, en los proyectos en los que hemos estado, ¿cómo una organización puede comenzar a trabajar? ¿O cuáles serían esos requisitos para poder empezar a trabajar en este modelo caórdico aplicando nuestras tecnologías? Quizás Moni nos puede dar un inicio de eso. Mariano, un poco mirándolo desde nuestra práctica y cómo vamos contagiando en este camino caórdico, fíjate que regresamos nuevamente al propósito. Nosotros en Tejerredes revisamos incluso con cierta frecuencia nuestro propósito e incluso en los proyectos que arrancamos tenemos una forma en donde cuando establecemos vínculo con alguna organización que está interesada en empezar a habitar y preguntarse si su proceso de cambio transita por el caórdico, también tenemos una metodología de un ciclo que nos permite establecer de manera conjunta cómo podemos navegar ese caos juntos, es decir, si vamos a poder ser esa pareja para ir viéndonos cómo resonamos en ese propósito común que puede ser o un proyecto o puede ser un cambio en una parte o en algún lugar de la organización. Entonces, hay una cierta estructura y tecnologías sociales que nos van ayudando, por ejemplo, a través de esta metodología de este ciclo tejerredes, ¿no? Luego de eso, pues a veces dependiendo de los momentos y de los proyectos tenemos también las tecnologías sociales. En estas tecnologías sociales también nos permite ir viendo qué tanto nos sentimos viviendo en ese caórdico porque incluso a partir de los requisitos a veces uno puede nombrar cosas pero cuando vas a la práctica habitas de ese lugar sientes que es lo que puede ser para ese proyecto o capaz que sientes que no es tu momento también entonces uno lo habita desde poner en práctica empezar probando y posterior a eso como empezar a mirar si es que es el momento de habitar como organización o como proyectos en este caórdico. Hasta ahí puedo y creo que le podemos pasar la palabra, Mariano, tú dirás, ¿a quién? Por acá me gustaría complementar algo de lo que dice Moni y que tiene que ver con cómo manejamos la incertidumbre, ¿no? Porque si hay algo que en este mundo actual tenemos que aprender es justamente eso, a saber que no sabemos todo, que tenemos que manejar ese grado de incertidumbre, que tenemos que dejar que las cosas vayan emergiendo y en eso el cuidado, ¿no? El cuidado individual que cada uno hacemos en el equipo que nos preparamos, nos cuidamos, nos desarrollamos personalmente y también cómo abordamos estas incertidumbres en el equipo, ¿no? sabiendo de que de que capaz hoy soy la que no sé y el otro compañero es el que el que pueda aportar y capaz hoy yo no tengo nada para aportar, pero el otro compañero sí y entonces eso, ¿no? Dejar que que se vaya dando esa cadencia y esa esa armonía de manejar esa incertidumbre como ese barco que va este mecido por 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 las olas y por y por el viento, ¿no? En donde en un lado está la fraternidad, en el otro lado está el propósito, en el otro lado está la la proactividad, digamos, eso de de no necesitar que alguien me mande para hacer lo que tengo que hacer, pero del otro lado la humildad, ¿no? Esa cosa de que de que del reconocimiento de que de que aprendemos todos los días y y todos juntos y bueno, y ahí este vamos manejando ese ese caórdico, digamos, y y en las organizaciones me parece que es algo súper sano abordarlo de esa manera. Pero no sé quién, no sé si Paz quiere seguir. ¿O te paso a ti, Mariano? Vamos conmigo. ¿No? ¿Sí? Iba a decir algo, pero si quieres seguir tu Mariano, yo espero. No, 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 está perfecto, sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Ya, maravilloso. Bueno, por ahí también es importante la implementación, el que el que esa organización, las personas que participen en eso, todas estén de acuerdo con lo que va a suceder ahí. Y eso yo creo que por ahí es muy importante, que haya un interés de generar un cambio, un interés de generar un camino distinto, porque si si no existe ese acuerdo de seguir ese camino todo junto, el proceso de implementación no es posible. No sé si por ahí alguien quiere aportar un poquito más sobre eso. Me gusta lo de Paz, mientras tanto vamos viendo quién sigue, pero quiero sumar esto de la conversación. Paz decía de que tenemos que estar todos de acuerdo, y ahí es donde esto se resuelve de alguna manera con conversación. ¿Cuán profundas tienen que ser las conversaciones que nos ayuden a entender primero las necesidades de todos para poder unirlas, más que unirlas para poder integrarlas de alguna manera, todos bajo ese propósito que estaría por encima de nosotros mismos. Ahí es donde el ego queda un poco de lado y el propósito pasa a ser ese pegamento que aglutina al equipo, a la organización para saber para dónde se ir. el punto es también y acá hago una pregunta abierta al equipo es ¿cuánto caos está dispuesto a soportar una organización? ¿Cómo podríamos validar eso? Creo que el espacio caórdico o el orden más estricto empieza a surgir cuando el caos quizás no sea tan soportado por decirlo de alguna manera. no sé si alguien quiere comentarme sobre esto sobre sobre esa relación Cristian Sí volvamos otra vez al barco que navega ¿te acuerdas que estamos arriba del barco? Me encanta y resulta que ahora del océano hemos entrado un río yo decía bueno podemos navegar en un océano principalmente estábamos pero también un río y el caórdico uno podría decir vale es como ir navegando en el río vale también podemos hacer esa esa referencia donde al lado siempre un río tiene dos lados como el río La Plata que se yo que está ahí Elena muy cerquita donde podríamos decir que el lado derecho es el orden y el lado izquierdo es el caos vale siempre vamos a atender siempre vamos a atender organizacionalmente las personas a veces irnos al caos y a veces irnos al orden vale no sé si ustedes lo han visto en la historia de la humanidad a veces cuando la humanidad está muy o una ciudadanía está muy en el caos vale políticamente se elige a alguien que venga a dar el orden vale cuando la gente se siente que está muy oprimida en el orden elige a alguien que invita más a la flexibilidad o a un sistema un poco más abierto vale lo mismo nos pasa en las organizaciones el barco hay que tratar de mantenerlo al medio nunca bajar al medio a veces necesitamos un poquito de caos a veces necesitamos un poquito de orden vale y por qué esto en referencia a la pregunta que tú dices Mariano porque efectivamente si nos vamos yendo al caos lo empezamos a sentir y puede empezar a aparecer el estrés vale y puede empezar a aparecer el que no nos estemos escuchando y puede empezar a aparecer el que no nos estemos pasando bien entonces de a poco esto como evidentemente yo lo comentaba como los sistemas políticos vamos a atender a ir al orden entonces nos empezamos a mover del barco hacia el lado derecho pero en el momento vamos a empezar a sentir de que efectivamente empieza a haber mucha inflexibilidad mucha obresión a lo mejor mucha rectitud etcétera etcétera entonces la pregunta cuál es el sistema que más se adecua y al final tiene que ver con que hay que ir fluyendo entre a veces un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda hay que tener espacio vale efectivamente donde el caos un poco fluya por ejemplo abrir una pregunta ponernos de acuerdo etcétera pero en algún momento hay que cerrar esos espacios de decisión vale donde viene el orden y esto esto siempre se puede jugar en tener herramientas que sean herramientas suficientemente flexibles para que el grupo se escuche por ahí no sé si lo decía Caro que el grupo también vaya macerándose no solamente como grupo en el tiempo sino cada una de las cosas que va haciendo vale el colaborar el colaborar es como es una mirada a largo plazo vale no nos han enseñado a colaborar aunque nacimos colaborando la humanidad se estableció colaborando vale hay cosas concretas que siempre lo decimos que lo lo plantean los antropólogos el ser humano para haberse reproducido haberse comunicado y haberse alimentado tuvo que hacerlo colaborativamente no lo pudo haberse hecho solo bueno entonces en esa línea la colaboración la traemos en nuestro ADN pero hemos estado sumergidos tanto en un sistema de orden traído por diferentes circunstancias a veces religiosas a veces a veces por por formas políticas a veces etcétera 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 tiene ese valor de la colaboración intrínseco en su hacer por lo tanto el el que la organización necesite caos sí necesita caos en su justa medida vale pero no se puede ir al extremo porque si no nos llama como decíamos al orden nuevamente y es como ir dando tumbos en el barco de 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 orilla en orilla y eso no puede ser el barco se todos nos marearíamos nos mareamos si vamos de tumbo en tumbo en un barco y el barco terminaría destruyéndose vale por lo tanto necesita tener una navegación suave entre un lado y otro y es como ir irse saneando vale pero de a poquito vale y eso lo hace el grupo Chris ya que estamos acá en este tema me gusta me gustaría preguntarte casi como última pregunta y después vamos a ir a un cierre del equipo ¿cómo se sostiene en el tiempo este espacio caórdico sin caer en uno de los dos o sin que en todo caso hasta la organización desaparezca ¿no? pero ¿cómo pueden ser los enjevas ¿cómo puede hacerse los enjevas la colaboración? yo creo que esto pasa mucho si tuviéramos que es una pregunta la podemos contar como un caso práctico a lo mejor perfecto como una experiencia cercana a Mariano la propia te cerré te cerré la pregunta es vale ¿cómo se autogestiona y no termina centralizando una persona? que es una pregunta que nos hicimos por muchos años y cómo y cómo en sí misma se va se va recreando y se va de manera orgánica y ahí es donde en TGRS emerge varias miradas primero la mirada de los diferentes de mirar la comunidad con diferentes niveles de involucramiento entonces por un lado mirar y decir tenemos un grupo donde ponemos el propósito al centro el propósito de TGRS tenemos una comunidad que son aquellas personas que establecen un primer vínculo social que se conectan a través de este chat de Telegram que estamos ahora conversando donde nos vinculamos etcétera etcétera pero ahí es donde aparece en un segundo nivel la escuela como un espacio para trabajar durante un año con un grupo de personas de la comunidad más amplia y en la escuela trabajamos con 15 personas durante casi 12 meses y ahí es donde empieza el primer link con esas personas compartimos no solamente vínculos sociales sino aprendizajes prácticas experiencias etcétera etcétera y resulta que algunas de esas personas forman parte después del equipo TGRS que está con un mayor nivel de involucramiento al centro del propósito o al centro de esta diada mirada de esta mirada circular de la comunidad y el equipo en sí también va rotando hay personas que salen que entran pero la escuela cada año va también integrando a nuevas personas del equipo y de hecho en TGRS decimos que ningún equipo es igual de un año a otro porque en un año entran nuevas personas salen otras o se involucran menos se involucran más etcétera y el establecer un sistema orgánico que es como un sistema muy parecido a las estaciones del año es muy parecido a lo que sucede en un bosque donde se caen las hojas vuelven a derrotar las hojas vuelven a haber frutos vuelve otra vez el otoño etcétera lo mismo hay que tratar de recrear las organizaciones que son caórdicas porque si no se produce lo que se produce cuando estancamos el agua en un embalse o en un estanque si el agua no la dejas moverse el agua se va pudriendo va tomando mal olor etcétera por lo tanto los sistemas tienen que ser en sí caórdicos para que también se distribuya porque si no el estancamiento pasa cuando hay un grupo de personas que se toma el poder y lleva siempre la razón otra cosa es que se involucren que estén monitoreando pero el sistema se tiene que estar renovando tiene que estarse moviendo la idea la energía los valores etcétera y eso es lo que le da longebilidad es decir hace que el sistema sea más longevo me costaba la palabra es cosa muchas veces nos preguntamos y le damos vuelta oye cómo hacemos esto etcétera y basta mirar orgánicamente lo que pasa a nuestro alrededor con otros sistemas vivos como decíamos un bosque las propias estaciones etcétera es cierto que las estaciones se dan en ciertos meridianos del planeta pero explican muy bien esto y explican muy bien en otros sistemas de vida como puede ser en el océano como puede ser en el mundo de la fauna etcétera etcétera yo creo que en la medida que las organizaciones se piensen como seres vivos donde lo que hace que la organización tenga coherencia esa red conversacional que es emoción lenguaje corporalidad etcétera vamos a estar estamos dándole otra mirada al contexto de cómo nos organizamos y donde el caórdico como metodología como concepto es interesante porque pone este tema por ejemplo de la creatividad del bosque del orden que hay en la propia naturaleza de cómo crecen se desarrollan etcétera etcétera los principios de la historia y a lo largo de la historia no deja de ser todo un ciclo de vida quizás las cuatro estaciones como bien decías al final era lo que siempre nos termina guiando muchas veces dejar morir volver a nacer dejar brotar darle tiempo al crecimiento de esas raíces que nos permitan ir creciendo pero hay un pequeño tema Mariano perdón que te interrumpa hay un pequeño tema que el bosque desaparece cuando se incendia cuando tenemos el problema que hay por ejemplo ahora con la crisis medioambiental el cambio climático etcétera si nosotros no cuidamos los elementos del sistema como es por ejemplo la fraternidad o el amor o el eros y se nos mete el ego en el sistema se nos va a incendiar la organización se nos va a incendiar el bosque y la longevidad ahí es cuando se muere ¿vale? las organizaciones mueren por mucho que existan en el papel y tengan un edificio cuando los egos entraron en el sistema de las personas porque se empiezan a romper los lazos los vínculos y se empieza a perder la orientación del propósito y eso es como cuando el bosque se incendia es cierto que el bosque después de ciertos años se va a volver a recuperar porque el bosque es inteligente porque la naturaleza es inteligente porque la vida es inteligente pero ya no es el mismo bosque pero esperemos que pase eso exacto esperemos que pase eso nace un nuevo bosque una nueva organización que quizás surja de esos distintos componentes del sistema está clarísimo me encanta bueno estamos ya como para ir al cierre y estamos prácticamente todo el equipo aquí en este barco hermoso que nos está llevando a navegar en este océano de la colaboración en estas aguas de la colaboración hablamos mucho de la experiencia de tejerredes que es un poco lo que queríamos transmitir en este capítulo esto de cómo vivimos de qué estamos haciendo cómo las tecnologías sociales y cómo la metodología ayuda a transitar este espacio caórdico que nos atraviesa todos los días así que como pregunta de cierre me gustaría ir preguntándole a cada uno del equipo qué emergió en este tiempo qué se desarrolló en cada uno de ustedes a lo largo de este transitar en tejerredes y qué les dejó o qué les está dejando de cara a lo que viene de cara al futuro Mónica ¿quieres comenzar? Voy voy Mariano pues es una pregunta muy linda porque es una pregunta de verte al mismo tiempo que ves al otro y desde ese lugar a mí tejerredes en estos dos años me ha entregado desde la faceta de alumna de la escuela y ahora siendo parte del equipo una mirada de cómo nos vemos juntas en nuestras legítimas diferencias que es la palabra de legítima viene de la diversidad pero a la par de potenciar el que soy diferente al otro y lo acepto y puedo vivir con ese otro diferente a mí a mí ese espacio es el que me ha permitido habitar tejerredes y que incluso me ha permitido llevar fuera de estos bordes de tejerredes a entornos menos caórdicos esta mirada legítima de las diferencias que tenemos todos gracias gracias mónica marinel está por allí sí aquí estoy fíjate somos somos sistemas ¿no? somos formamos parte del sistema y la interdependencia natural que tenemos con el sistema nos lleva a esa construcción a buscar esa construcción colectiva esa construcción con el otro donde bien decía Cris en algún momento para construir con el otro tengo que dejarlo aparecer cuidándome a aparecer también donde el elemento del cuidado del amor la fraternidad hacer un poco el lado el ego un poco también quizás trayendo esto que dice mónica de ver la diferencia entender la diferencia y buscar también esos puntos comunes eso que nos mueve a todos que en el fondo nos interesa a todos y que me llega me lleva a disminuir a atender puentes a pesar de nuestras historias que hay más eso somos historias y nos relacionamos con las historias del otro entonces permitir que esa historia aparezca y que la mía también y donde esas historias se encuentran empiezan a construir juntas en medio de esa fraternidad y ese amor que cuida ese proceso entonces eso es un poco descubrir ese proceso es lo que me ha dejado estos años en TGRD cómo construir cómo cómo tender puentes cómo cuidarnos en esa interdependencia Gracias Marinel Paz Bueno Mariana un poquito como complementando lo que decía Marinel yo creo que mi experiencia en la escuela y ahora mi experiencia en el equipo me ha regalado el poner foco en el cuidado en el cuidado que tiene que ver el cuidado como equipo que decía Marinel el escucharnos el conversar el preguntarnos cómo estamos el dejarnos aparecer el decirnos lo que nos está pasando con sinceridad con autenticidad y también ese mismo cuidado me ha regalado el cuidado a mí misma es como estar consciente de cómo estoy apareciendo de cómo estoy siendo de qué le estoy entregando al otro o qué le quiero entregar son dos regalos muy bonitos muy bonitos y que los atesoro mucho gracias Paz Silvia estás arriba del barco aquí estoy en el barco y bueno cuando pienso en el emerger yo creo que lo que hace Tejerredes es que te invita a vivir la coherencia en distintos aspectos ¿no? siendo parte de la escuela y estando en el equipo te hace vivir procesos ¿no? acompañando a otros pero también te hace virar la mirada a ti ¿no? a ti como persona en tus colectivos ¿no? familiares en otros laborales hasta en los sociales ¿no? a vivir esa coherencia entonces todo el tiempo hay una mirada reflexiva y también amorosa y cuidadosa ¿no? con uno mismo porque no puedes vivir esto que siente el cuerpo en Tejerredes y luego regresar a una realidad donde no hay esa coherencia ¿no? entonces yo creo que este este año o sea el año pasado en el equipo y este año en perdón el año pasado en la escuela y este año en el equipo un poco es esa invitación y también a cuidar esos tiempos que que se decantan ¿no? esos tiempos que se decantan en uno en tiempos distintos de repente a los otros y hay que ser respetuosos y cuidadosos de eso gracias Silvia ¿Caro? ¿está por aquí? sí sí, aquí estoy y me quedo con la última palabra de Silvia de los tiempos porque yo iba a comentar que para mí el regalo de Tejerredes ha sido vivir dos viajes que es el viaje personal de reconocer un ritmo diferente y ese ritmo diferente queda más lento es más pausado en mi caso porque antes de Tejerredes para mí las cosas por entusiasmo quizás las confundía con que quería que pasaran muy rápido y lo veía como desde un buen lugar sin embargo en esa velocidad en el equipo en las interacciones con otros pasa que no soy capaz de ver todo lo que el paisaje me invita a una velocidad tan rápida entonces ¿cómo ir a otra velocidad en equipo? no es ir más lento no es ir a generar menos impacto ni menos incidencia sino que al contrario porque nos permite estar por más tiempo profundizar más invitar a otros y eso está muy bonito ese es mi viaje con Tejerredes gracias por invitarnos nos pasaste del barco alguna algo más terrenal me parece de tierra y me encanta Elena bueno María es que es difícil después de haber escuchado a todos mis compañeros falta actriz nomás y los viajes de cada uno han sido mis viajes también pero esta vez voy a traer algo quizás menos romántico de la colaboración que me ha traído que es que tiene que ver con la valentía del ser no solo en el escuchar sino en el decir ¿no? porque creo que muchas veces estamos como muy condicionados a ¿qué va a pensar el otro? ¿qué va a decir el otro? mejor me callo pero el callarse es de alguna manera evadir una situación entonces yo creo que a mí lo que me trajo Tejerredes también es es eso de poder decir aún en situaciones o momentos incómodos lo que me estaba pasando lo que estaba bien y traer esa mirada que creía que era importante para para el equipo y para Tejerredes pero además he vivido todo lo que han vivido los compañeros ha sido un viaje maravilloso gracias Elena tenemos al último a Cris que tiene un viaje bastante más largo digamos Cris que lo que hemos vivido nosotros en mi caso la escuela 2020 en adelante así que bueno ¿qué te ha dejado aquí después de tan largo viaje con un tren que fue dejando vagones sumando vagones abriendo gente bajando gente vamos Cris la pregunta podría tener muchas aristas pero si si tuviera que ponerlo en simple en simple y con profundidad el espacio compartir yo creo que que todos estamos acá pasamos por la vida ya sabemos en el equipo hemos profundizado mucho a través de escuchar a un lama el Rinche Mónica hace poco pudo estar con él en Lima o por lo menos compartir ahí unos minutitos y si nos vamos a ciertas filosofías como las que están en las religiones budistas etcétera hay dos cosas la 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 impermanencia es decir el que todo cambia y el que el último gran cambio los dos grandes cambios que nosotros tenemos en la vida y la muerte y entre medias tenemos muchos cambios más pequeños vamos evolucionando y el segundo la segunda característica que siempre siempre plantean en la interrelacionalidad es decir que en esa vida que tenemos o en ese espacio donde se han producido todos esos micro cambios tenemos la posibilidad relacionando de no estar solo yo creo que esas dos son características que yo me llevo o o que me han acompañado siempre en tejerredes la posibilidad de decir vale ¿qué es lo que puedo dar dejar aportar al al sistema y sobre todo cuando vemos que en el sistema hay cosas que que no están bien que generan problemas que hay incidencias como a mí me dolían mucho las incidencias que pueden generar las jerarquías ¿vale? que las personas no lo pasen bien y no las traten bien en las organizaciones para mí eso fue algo que me duele mucho y cómo generar una cómo buscar en red poder poner en valor el trabajar esas incidencias y uno aportar con ideas con creatividad como decíamos con ese caos ¿vale? pero que tenga alguna sistematización algún orden y el encontrarme en el camino con todos ustedes que son parte compañeros compañeras y otras personas como tú decías que que también han estado en el camino mariano y seguramente las que vendrán yo creo que son lo más bonito de todo porque mañana nos puede pasar desde que nos morimos llegamos hasta ahí y así ¿vale? en el camino se van quedando amigos, amigas, familiares qué sé yo pero pero hay algo que dejamos dejamos hijos dejamos hijas dejamos relaciones etcétera y para mí este gerred también es parte de eso de decir ¿vale? ¿qué dejo en términos de relaciones humanas de conexiones para poder ir caminando en esas incidencias que nos rodean que llamamos organizacionales pero que que todo el mundo vive que a veces no lo pasa bien en un equipo etcétera por diferentes razones que se den a las compresiones que hay que hay en este sistema que ya decíamos que vienen como de no vienen de fábrica porque de fábrica venimos colaborativos vienen de algo que se que se distorsiona en el camino ¿vale? como volver a esa naturaleza humana yo creo que el ir juntos caminando y juntas es el mejor regalo que a mí me ha pasado y me ha trascendido desde este gerred gracias Cris me toca a mí pero antes me gustaría hacer un breve repaso de lo que se dijo a modo de frase quizás queda hasta como un poema pero escuchándolos a todos y a todas me quedó algo como esto vernos en el ver al otro somos comunidad historias y crear puentes de conexión poner foco en el cuidado personal individual y de los otros coherencia en el vivir los procesos con otros y uno mismo en la vida vivir los viajes y los ritmos diferentes tanto mío como los otros esto me permite poder ver el paisaje la valentía del ser no solo en el escuchar sino más en el decir de lo que vivimos en este proceso el espacio a compartir la impermanencia la interrelacionalidad no estar solo en este camino como cierre y ya para despedir este capítulo decirles que es un placer que realmente yo disfruto día a día de este equipo lo que más me dejó es permitirme ser con todo con todo lo que nos ha pasado con una posibilidad de estar en la medida que cada uno puede pero saber que a un chiquitito puede aportar quiero agradecerles muchísimo este capítulo en particular ha sido para mí un placer agradecerle a todo el equipo que ha estado presente hoy acá en este hermoso barco que nos ha permitido transitar en este océano o en las aguas de la colaboración dejándonos un sol enorme que brilla día a día para nosotros y para todos y que nos permite dorarnos para tener una piel más colaborativa muchas gracias un placer enorme y hasta el próximo capítulo radio TGR Display para tu piel colaborativa ¡Suscríbete al canal!